Félix Gómez cumple este domingo 44 años sumergido en un nuevo proyecto, según ha avanzado a sus seguidores en redes sociales, pero del que todavía no ha podido desvelar ningún detalle. El actor, que además de su larga trayectoria profesional, en la que hemos podido verle interpretando a distintos personajes, en especial en la pequeña pantalla, ha sabido ganarse a su público a través de su participación en programas como Masterchef Celebrity, en el que pudimos conocer su cara más amable, natural y sincera. Además, Félix es un habitual de las redes sociales, en las que comparte con sus seguidores su secreto para mantenerse en tan buena forma física, y es que el actor no descuida sus entrenamientos. Hace unos días, Félix confesaba en su perfil en Instagram que estaba inmerso en un nuevo proyecto, del cual no podía desvelar ningún detalle y por el que lleva un tiempo desaparecido de esta red social. El actor aseguraba que este nuevo proyecto le ha ocupado la mayor parte de su tiempo y con un simpático collage mostraba a sus seguidores los estados de ánimo por los que asegura pasa cada diez minutos.